Macri, Suar, Clarín y las buenas vibras. Estuvimos analizando por estos días la visita de Adrián Suar al canal TN. Casualmente las críticas de Suar al gobierno eran parecidas a las que se suelen escuchar desde el monopolio. Bueno, Mauricio Macri llamó a Suar para felicitarlo. Perfil por Alfredo Leuco. Panorama. La gran del cel a Macri lo tienta Suar. El jefe porteño lo llamó para felicitarlo por sus críticas a CFK. ¿Y no ves desarrollo industrial? Veo poco. Veo poco. Veo que en los últimos años... Los datos, ¿no? La industria creció 5.1%. La cifra corresponde al mes de septiembre. En los primeros nueve meses del año el sector acumula un crecimiento del 7.9%. Los datos, ¿no? ¿Es así o no? Y me pareció de muy mal gusto hacer lo que hicieron con Manieto. Me pareció de pésimo gusto. A mí nunca me gustó el gobierno con los medios de comunicación. Llámese Clarín. No me gusta. A Lula en Brasil lo ha criticado muchísimo. Nunca lo escuché a Lula. Agarrarse a con los medios. Esta gente no nos perdona. Basta que ustedes vean algunos otros jornales en Brasil. Ah, cómo inventa cosas contra Lula. Nunca lo escuché a Lula. Agarrarse a con los medios. Cristina es una mujer polquiana. ¿Es una mujer polquiana? Polquiana. Es recontra, actriz. El jefe porteño lo llamó para felicitarlo por sus críticas a CFK. Te felicito, Chueco. Fuiste muy valiente con tus críticas a la presidenta. Gracias, Mauricio. Siento que me quedé corto, con más cosas para decir. Es que de verdad me parece violento ese estilo del dedito levantado. Nunca me gustó. Me diste una alegría. Yo estaba medio desilusionado con vos porque no te jugabas. Mirabas demasiado para otro lado. Me parece bien que el gobierno controle, pero me da mucho miedo que diga, vos sí, vos no. ¿Dónde termina eso? El miércoles 23, Mauricio Macri cortó su comunicación telefónica con Adrián Suar y les dijo a sus colaboradores más cercanos. Ojo con Adrián. Es un líder social, un empresario exitoso. Analicemos lo siguiente. Esto dijo el gerente del 13 el martes. Yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos, que se puso brava la cosa. Vete que la política siempre uno se pone a discutir de políticas como el fútbol también. Pero en los últimos años es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. Je, curioso, ¿no? Suar había cuestionado al kirchnerismo por polarizar las cosas. Pero Macri en su diálogo con el chueco lo felicita por haberse parado de un lado y por abandonar la tibieza. Me diste una alegría. Yo estaba medio desilusionado con vos porque no te jugabas. Mirabas demasiado para otro lado. Es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. ¿A quién votaste, Adrián? No, no, no... No me gusta así televisivamente hablar de política. Igualmente con Mauricio tengo la mejor, así que... ¿Sí? Sí, tengo la mejor. Sí, tengo la mejor con Mauricio. Es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. ¡Sigamos! Las buenas vibras entre Macri y Clarín son más que evidentes. Y esta nota de Cintia Otaviano en tiempo de hoy es clarificadora. Tiempo Argentino por Cintia Otaviano. La medida macrista sería un acto de justicia. Y la kirchnerista un ajuste, según sus posicionamientos editoriales. Subsidios. Subsidios. Aumento de ABL y la doble vara de Clarín y La Nación. ¿Cómo sigue la guerra de los diarios hegemónicos contra el gobierno y el blindaje a su protegido porteño Mauricio Macri? Clarín. Viernes 18 de noviembre de 2011. Como para que quede claro, el diario utiliza dos veces la palabra ajuste en singular y plural, al referirse a la medida adoptada por el gobierno nacional con la quita de subsidios. Clarín. Título. Se pagaría al menos 200 pesos más por mes por los servicios. Los ajustes. Rondarían los 400 pesos al mes. El gobierno apura el ajuste. Clarín. Martes 30 de agosto de 2011. Muy lejos del ajuste kirchnerista, el aumento macrista tiene un motivo ajeno al jefe de gobierno porteño. La inflación. En la bajada, de hecho, el propio Macri sostiene que es algo justo. Clarín. Por la inflación, Macri impulsa el aumento del ABL. Recordó que ese impuesto está congelado desde 2008 y sostuvo que los propietarios deben pagar algo que sea justo. Por estos días se cumplieron 20 años de la muerte de Freddie Mercury. ¿A que no adivinan qué personaje de la política argentina aparece en los spots del canal TN homenajeando a Freddie? I'm OK. I'm all right. I'm going face to defeat. I just can't get out of my prison cell. One day I'm going to be free. Now everybody. Somebody, 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 somebody find me, somebody find me, somebody to love, anybody find me.